Música Música Que nunca olvides cuantos de hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mi Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mi Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Música Y repito, para el gran cumplido de los mareos Y todos los magralios de color fría Para mi querida bocola Nena Música Pueden haber más nobles que tu Habrá otra con más honor que tu Pueden existir en esta vida pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina, una reina sin tesoro Mi tierra que me enseñó la manera de vivir nada más A tus horas de mi vida Lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Grita tu voluntad Grita tu voluntad contra la mía señor Que donde vaya sigue siendo mi amor Mi felicidad Dejo a mis amigos esto es lo bueno A los que saben cuánto di por tus besos Cuanto de verdad Tratarte mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante no más Y todavía no falta quien me la llame Que si trae esa vida en la cojeta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Menes Y después nos íbamos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacer la fe ya Pero yo siempre llego al Novalito Porque nunca le puedo fallar Gracias por ver el video